Cuando hemos tenido cambios en el proceso durante la pandemia en México, cambios de intervenciones, tanto de prevención como de control como de vigilancia, siempre los anunciamos con antelación. Así lo hemos hecho durante la fase previa al primer caso, luego cuando tuvimos el primer caso, luego cuando entramos formalmente a toda la fase 1, cuando íbamos a pasar a la 2, cuando íbamos a pasar a la fase 3, etcétera. Y ahora estamos anunciando desde este momento cumbre de la epidemia, momento cumbre porque estamos en el punto de más rápida presentación de casos nuevos y, consecuentemente, de casos o de personas que requieren hospitalizarse y, consecuentemente, de un reto mayor sobre el Sistema Nacional de Salud, la capacidad hospitalaria y, consecuentemente, también por esta velocidad de presentación de personas enfermas, que a su vez es traducción de los contagios de siete días atrás, de funciones. Entonces, quisiera contextualizar mi respuesta en esto, dirigiéndome a la sociedad. Este es un momento el más difícil en esta primera ola de la enfermedad, de la epidemia. Y no debemos perder de vista el reto que eso implica, reconociendo, por un lado, como lo hacemos frecuentemente, el trabajo dedicado, comprometido, solidario del pueblo de México, que ha estado muy consciente en su enorme mayoría de este reto desde la fase dos, cuando enfatizamos quédate en casa, todos estos días que hemos enfatizado quédate en casa y que se han quedado en casa, a pesar de las grandes dificultades que implica quedarse en casa cuando se tiene que salir a conseguir el sustento diario, como comentábamos extensamente ayer.